Bienvenidos a este segmento de mitos o realidades. ¿Creen ustedes que cualquier bebé puede tener un defecto congénito? ¿Es esto un mito? ¿Una realidad? Piensen, piensen, piensen. Esto es una realidad. Se denominan también defectos de nacimiento, trastornos congénitos o malformaciones congénitas. Se trata de anomalías estructurales o funcionales que ocurren durante el desarrollo intrauterino o el embarazo y se pueden detectar durante el control prenatal, en el parto o en un momento posterior de la vida. Son originados por causas genéticas, ambientales, entre otras. Alrededor del 2 al 3% de los nacidos vivos presentan algún tipo de anomalía congénita. Así que si usted está embarazada o piensa quedar embarazada, empiece su control prenatal antes de tiempo o tempranamente durante el embarazo para verificar si su bebé viene bien. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!